Hola, ¿cómo están? Soy yo, Steph Y hoy Hoy tengo un chingo de hueva I know Como siempre Ay, no sé, es que te lo juro Este mes Este mes siento que Yeah, o sea, no quiero ir a caminar Te lo juro, hasta me da hueva comer Y eso nunca pasa, bitch O sea, me da hueva todo For real, it's like a mood right now Anyway Hoy voy a hacer, pues les voy a enseñar I'm like, whatever, okay Hoy les voy a enseñar cómo hacer Este, I don't know where I'm going to put it I look Había mucha gente que, pues sí, les gustó mi look My finger just cracked Y pues sí, por eso voy a recrear ese look Y también, porque yo no sé cómo hablar de maquillaje O sea, yo no, me da hueva platicar de Okay, vamos a poner, whatever Por eso les puse un Q&A An Instagram Como siempre Si no me siguen, pues F*** you Pues sí Voy a contestar sus preguntas Mientras me maquillo Y les voy a enseñar como los productos Como un Okay, why do I have to show you Whatever, let's just get started Okay, who cares Voy a poner mi Mi esta cosa Y esta muy sucia I don't care What, like, what is this What is this Wait, actually, what is that I don't even know what that is Okay Ew, I just got it in my hair Oh my god Tengo un chingo sin hacer un tutorial de maquillaje Como siempre, hay que preparar tu piel Yo ya hice eso Una crema Lo que ustedes quieren usar I don't give a s*** what it is Alright Vamos a empezar Yo voy a usar esta paleta And it's from Makeup Addiction Cosmetics Called Smoked Out Y voy a usar este azul Que me encanta Just, whatever ¿Qué se siente estar bien Pacheca? Jaja Um, muchas gracias por, pues, por pensar eso Porque a mí me encanta Pero Yo no soy Pacheca Can you believe it? Mira, yo Holy s*** Mira, that color Yo tengo algo que se llama ADHD A-D-H-D Bitch Y creo que es eso Pues mira, cuando yo era más chiquita Yo fumé muchísima mota O sea, like, a bunch A weed Pero Ya cuando tenía como 19 Ya dejé de fumar Porque me puse muy ansiosa No es la única Hay muchísima gente que piensa que soy Pacheca Siento que es porque fumé tanto Cuando estaba en puberty Que mi cerebro se Se It just Got like Se formó así Formó Formé I don't know Ya ves, como les digo También tengo ADHD Esto es algo nuevo Que yo no sabía Que yo tenía Fui a mi psiquiatra Hace como dos meses Y me diagnosticaron Por eso It's something I live with Pero sí Si no saben que es ADHD Es cuando eres muy O sea Yo Like, really yo Por ejemplo Me cuesta mucho trabajo Leer un libro O terminar un libro Me cuesta mucho trabajo Enfocarme Me cuesta mucho trabajo Pues sí Hacer muchas cosas ADHD Neta soy adicta a mi teléfono Holy shit Eso se ve so cool Ya ves That's ADHD Yo no estoy diciendo que tienes ADHD Tienes que ir a tu doctor Y whatever O sea, bitch No quiero que nadie me escribe Y diciéndome No, I didn't Ok Vamos a dejarlo así Look how pretty that is Y vamos a difuminar Pero, wey O sea, puedes dejarlo así Y ver como That bitch Otra vez Next question Next ¿Te gusta el ejercicio? By the way ¿Puedo ser tu Cancer King? También soy de Julio Sí puedes ser mi Cancer King Cuando quieras ¿Te gusta hacer ejercicio? No hay No me gusta el ejercicio tanto Me gusta caminar Levantar pesos ¿Alguna vez te importó Lo que pensaron de ti Por hacer YouTube? Claro Claro que sí Oh my god ¿Sabes? Ok, mira Cuando yo empecé a hacer YouTube Por muchos años Maquillaje era mi enfoque ¿No? Y está muy raro Tener pues un enfoque Como YouTube Porque es otro sueño Es I don't know I don't know how to explain it O sea, siento que es como muy surreal Que ya estoy viviendo un sueño Y que ya estoy brincando a otro Y no estoy diciendo esto para presumir No estoy diciendo como Whatever sueños No Ok, yo Quiero que I don't even know how to say this Y no quiero que se suena como muy cheesy O muy corriente Así se dice Pero Es que es muy importante Si me van a ver Quiero que ustedes también I'm gonna throw up Pero quiero que ustedes También se siguen sus sueños Sin miedo I'm gonna throw up For real O sea, no Ok Mira Yo no soy alguien especial Yo no tengo talentos especial Hay mucha gente que me dice Ay no Eres increíble con el maquillaje Mil gracias O sea, for real Thank you so much Pero es porque practico Hay un chingo de gente Que están Amazing Con maquillaje Por ejemplo Pam O sea, ella se puede pensar en ideas Y yo así como de How the fuck Cada vez que tienes un sueño La gente siempre van a reír de ti ¿No? O sea, cuando yo era maquillista La gente Ay sí Este ya se cree maquillista Whatever Y luego Empecé a trabajar como maquillista Luego la gente se cae Y luego la gente dice como Ay no Se cambió mucho Ya se cree mucho Quiero que todos Y todas siguen sus sueños I know So cheesy Anyway Es súper difícil hablar Y hacer como un maquillaje Pues más graphic Eh, si no está tan simétrico Es porque I I can't Ok ¿Cómo comenzaste a amarte a ti misma? Besos y abrazos te adoro Yo también te adoro Cute Ok Espera Voy a hacer un shimmer Y este es de kimchi palette The mini little palette So cute ¿Cómo empecé a amar a mí misma? Um Pues mira Obviamente Muchísimo tiempo Terapia Si tienen el lujo Para ir a terapia Güey Hazlo por favor Amo 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 Terapia Sí güey Terapia es el mejor Porque como les dije Yo pensé que Ah ok Terapia está Whatever Porque Pues o sea Ya estoy tomando medicina La depresión Pues la depresión En depresión Y la ansiedad La depresión En depresión Ok Hold on I need to figure it out It's not gonna annoy me Llevo dos sesiones En terapia ahorita Y esta I love it O sea Hay un chingo de cosas Todavía que tengo Dentro de mí Tengo muchas cosas Que tengo que Pues explorar ahorita All right Y también Siempre 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 les platico De este libro Que se llama Tú puedes sanar tu vida Y es de Pues una mujer Que se llama Louise Hay O Louise I Y ese libro Pues es muy de Tú sabes O sea Es muy así como de Energía Y amor Y todo Pero güey O sea Tus pensamientos Son muy fuerte Y Sí te afecta muchísimo Y pues Me intento bromear Conmigo misma Así como de Shut up bitch Y todo eso Y whatever You're so annoying Pues no sé A lo mejor no está bien Y a lo mejor Como soy un F***ing hypocrite Ya ves Yeah I know Talk nice with yourself Bitch No sé O sea Para mí Nunca es así como de Oh my god I am a bitch I mean I am I don't know O sea Lee ese libro Y avísame Qué piensan Mira Como dice RuPaul Oh RuPaul If you can't love yourself How the hell Are you gonna love anybody else Pero es una verdad O sea Neta Tienes que empezar A amar a ti misma Y mismo Misme Y poco a poco Y no estoy diciendo Que es overnight O sea Wey llevas Toda tu vida Hablando mal De ti O sea Be nice to yourself Créeme que En terapia estoy aprendiendo Eso no quiero decir Que I am a master O sea Yo sé No 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 Yo estoy aprendiendo Esas cosas también Y pues estoy contigo En eso No O sea No es algo que Ay leí un libro Y pues ya I'm saved Es como no Tienes que aplicar No Y pues Yeah It's tough ¿Qué le dirías A mi step De 19 años? Pues mira Ya sé Que hay muchos De ustedes Que me ven En mi canal Y que son Más jóvenes Fuck you No no es cierto Por eso ¿Qué diría? Eso es una buena pregunta Que no tienes miedo De tu ansiedad Porque yo empecé A tener muchísima ansiedad Cuando Sí Cuando tenía 19 años Tu ansiedad Es un signo Que tienes que escuchar A ti misma Porque siento Que cuando yo tenía 19 Todavía estaba viviendo Para más gente Que en un año Vas a adoptar A tu mejor amigo Look who she my baby And he's so mean Divertirte más Debo Escuchar a ese mismo Pues consejo ahorita Porque todavía Sobrepienso Muchísimas cosas Entiendo que aquí En YouTube Hay mucha gente Que piensa Ay no Esta chica Está muy carefree Y sí O sea Sí soy muy carefree Con muchas cosas Pero también Es muy fácil Para mí Engancharme En cosas que I shouldn't Just enjoy the ride How about that So fake Voy a poner mi base Voy a usar dos Porque I'm that bitch Ahorita En mi vida Estoy usando MAC Face and Body Y también Fenty Beauty Hydrating Whatever Eres B Tengo muchísimas preguntas así Y quiero contestar esto Porque hay mucha gente Que se me preguntan Si soy bisexual O whatever Siento que Si algún día Quiero estar con Pues una mujer Pues va ¿Sabes? O sea No estoy diciendo que No, no, no Nunca voy a ser con nadie I don't know the future Yo no sé Pero En este momento en mi vida Pues solo quiero ser con Ugh Con hombres Que sucks O sea ¿Quién quiere un hombre hetero? Yo ¿Cómo te hiciste Beffys De la Pam Diosa? Pues mira No es tan Diosa Ay sí No es cierto Sí Like She is my God Hay mucha gente Pues siempre están fascinados Con mi amistad Con Pam La verdad Sí es mi Mejor amiga Es mi Everything Yo conocí a su Novio primero A Dan Crosby Que es fotógrafo Y yo hice Un test Con él Ella no tenía Un asistente O le faltaba Un asistente Me acuerdo que Dan Dijo Pues mira Hice un trabajo Con esta maquillista Esta pioja Pregúntale si quieres Ser tu asistente Whatever Ok Esta es una historia Ustedes no saben esto Pero Yo tengo tiempo Hoy bitch Yo tenía seis meses aquí Y estaba súper deprimida O sea No tenía tantos amigos No tenía tanto dinero No tenía tanto trabajo O sea Güey todo O sea Estaba deprimida Yo no sabía Que era depresión Porque en ese momento Yo no sabía Que yo tenía Depresión No sé si Pam sabe The extent Que ella me ayudó Pero yo amo Pam Muchísimo O sea Muchísimo Y a lo mejor La gente piensa Ay no Steph es muy kiss ass Con ella O es muy Pues sí Chupa huevos O chupa Ok no puedo reír tanto Porque acabo de poner Whatever Y si Pam me escribió Me dijo Hi En inglés Me dijo Hi Can you assist me On this day Dan told me all about you Que Dan me comentó de ti Me dijo que eres súper buena onda I don't know Whatever Y ya les había dicho esto Pero cuando yo decidí Mudar aquí a México Pam era la maquillista Que yo vi en Instagram Se sentí como súper surreal Que iba a asistir a esta maquillista Porque yo escribí a Pam Antes de llegar O sea Yo le escribí un correo Nunca me contestó F***ing Bitch O sea Yo escribí a muchísima gente No era solo Pam O sea Yo escribí creo que a 300 personas Antes de llegar aquí a México Te puedo asistir Podemos hacer un test Podemos O sea Todo O sea I was hungry Bitch Y todavía soy hungry Por eso Escribí a Pam Antes de llegar Y luego ya O sea En seis meses Ya tenía esta oportunidad De asistir a una maquillista Que a mí me encantó Pero Antes de hacer ese trabajo Yo ya estaba planeando A regresarme a Gurney Estaba pensando Pues mira No estoy ganando nada Aquí en México A lo mejor No me quieren aquí It's obviously not working Obviamente no está funcionando México no está correcto para mí O sea Can you Imagínate eso Oh my god O sea Neta Estaba a punto A punto de mudar Y yo dijo ¿Sabes qué? Voy a tomar ese trabajo Y ya Después de ese trabajo Voy a buscar vuelos Oh my god No, 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 no O sea Mi ojo ya va a empezar a llorar No por la historia Pero por mi pinche maquillaje Me acuerdo que este llamado Era 15 horas Era mi llamado Más largo en mi vida Y me acuerdo cuando Julia Pam dijo Oh my god Es Pamela Segura Oh my god She's such a good makeup artist Me acuerdo que Yo ya terminé con mi trabajo Y ella ya estaba siendo La modelo principal Y yo estaba así como en la esquina O sea Tratando de ver Como maquillaba la modelo Y Pam me dijo Si quieres ver Puedes venir O sea No tienes que estar ahí Es que yo asistía A más maquillistas Antes de esto Y después de esto Y a lo mejor Si no trabajan en maquillaje If you've never assisted A makeup artist Hay muchísimos maquillistas Que son súper culeros Súper celosas Celosos Whatever Que no te quieren enseñar Sus trucos Y whatever Pero Pam Siempre era Y todavía Es una de las personas No solo maquillistas Pero personas Más generosa Con su trabajo Con su tiempo O sea Con todo Pam es like My best friend Y siento que Pam Más que mi mejor amiga Es con mi hermana O sea It's nuts Y Pam siempre me enseñó Me enseñó Cómo ser más cuidadosa Cuidosa No Y más perfectionist Y con YouTube Me dijo Wey tienes que hacerlo Y wey O sea Es una amiga 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 De verdad Y me acuerdo que Después de este trabajo Con Pam Si decidí quedarme O sea I really feel like This is very Whatever Hay mucha gente Especialmente en este medio Que están Super superficiales Y te voy a enseñar esto Te voy a hacer un favor Pero quieren un favor En return Pero Pam Nunca Era así Hay mucha gente Que a lo mejor Aquí en YouTube O Instagram O Twitter O whatever Son súper amables Y buena onda Pero en personas Tan horribles Y no lo sé Por eso siempre dicen You shouldn't meet Your heroes ¿No? Pam hace muchas cosas Sin querer Recognition ¿Sabes? O sea Por ejemplo Mi cumpleaños O sea Wait Pam es súper ocupada Siempre Y ella Planeó un pinche Cumpleaños Para mí O sea Solo porque yo le dije Una vez Quiero una fiesta sorpresa Ella hace muchísimas cosas Que ustedes ni saben Que es súper generosa Y súper linda Y Pam Neta Neta Y no estoy diciendo esto Porque Pues she's my best friend Pero ella Neta Merece Todo su éxito Y más Mi vida Está mil veces mejor Porque ella Está en mi vida That's so cheesy Por eso quiero que todos Vayan a su canal ahorita Y le dan like I don't care Ay sí Pero sí Ella sí merece O sea She's a real bitch Alright Top 5 de signos Zodiacales Alright Um Tauro Mi mamá es Tauro Mi abuela es Tauro Mi mejor amiga Pam Tauro Mi otra mejor amiga Tauro Mi vecino Tauro Otra mejor amiga Tauro Tengo un chingo De Tauros en mi vida Y me caen O sea Si yo no fuera Cáncer I would hope Hacer Tauro Luego Obviamente Cáncer Porque Duh I love Capricorns Capricornios Los Virgos Me encantan Tauro, Capricorn Virgo, Cáncer Mmm Pues sabes que Virgo no O sea Tengo muchos amigos Virgo Y sí me caen súper bien Pero Top 5 No Mmm Fuck dude That's tough Geminis Aunque Muchos de los Geminis Me causan O sea They scare me Pero De hecho Si tengo un chingo de amigos Geminis Por eso voy a decir Geminis Y creo que El quinto Es Either Aries Tengo un chingo de Aries Amigos Aries Y siempre me caen bien Pero Nunca hay que pelear con un Aries Porque It's the worst O Scorpio Esos son mis 5 Pero realmente Sí me gustan Pues casi Everyone Because I'm a Libra Rising Y pues I get along with everyone I see Ah Hay mucha gente que siempre me preguntan por mi carta astral Mi luna es en Scorpio Mi ascendente es Libra All right Ya terminamos O sea I love it Whatever Voy a contestar unos preguntas más Y ya Okay Mi voz Let's see Mi pierna Hi Consejo para los veintinieras Have fun Trabajar duro Encontrar tu pasión Encontrar tu sueño Y síguelo O sea Don't take no for an answer O sea Con tus sueños Everything else Yeah You only need one yes Y vas a ver que va creciendo así Amigue ¿Por qué eres tan horny? Esa sí es una buena pregunta Yo me acuerdo que Desde chiquita Yo siempre tenía este Pues sentido de humor De muy sexual Y muy Pues sí Cachonda y todo Y no sé Siento que están En mi corazón En mi alma A lo mejor en otra vida Estaba muy quieta Pero sí O sea Dios me hizo tan caliente ¿Qué es lo que te hace sentir feliz? Crozac Tu favorito Drink Alcohólico Es cerveza Y me pongo súper pedo Súper rápido O sea Después de dos cervezas Estoy así como de Let's fuck Y drink Non-alcoholic Me encanta La coca O sea Siempre tengo una coca Sin azúcar No es así como de Ay es que no quiero engordar No es que no me gustan Las cocas con azúcar Porque I feel Lo siento en mis dientes Y pues no me gusta ese sentido Siento que eso es una buena pregunta Para Pues para dejar Porque It's nice And light And easy going Gracias por estar aquí Ojalá les gustó Este look Está súper fácil Solo es poner Limpiar Poner limpiar Como mi vida Y pues sí Nos vemos en la próxima Y yeah Love you Bye Me encanta Tener mi pena Como muy drogadicta I think it's really cute Like drug addict Kate Moss I see Um Por eso I love my hair right now Ok 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 Ese es como el tercero O cuarto video Que estoy subiendo Que tengo este backdrop Porque I'm so lazy O sea Me da hueva Ehm Cambiar mi backdrop O sea Bitch Me cuesta como dos minutos O me tarda como dos minutos Cambiar mi backdrop O Pues Ok Como tres minutos Estoy quedando I see Como levantar pesos Ir a gimnasio Mis colores como Favoritos Ow Am I like Shitting on myself? Whatever Y no porque I hate grabando Es porque Oh my god La voz Mosca It's back Te extrañé Oh my god La mosca Tiene años Sin estar aquí Oh my god Sweetie Ok Ok Like I miss you mosca Pero You're distracting me O sea A bitch tiene ADHD Stop La depresión Wait ¿Sabes que me di cuenta? La depresión La ansiedad La víctima O sea Todo es femenino Like why? O sea That's fucked up Ay Ay si Ay no my god Están agregando Ese Lech Me agregando ¿Estás agregando? Si No 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 Soy yo Yo I love My new neighbor No es cierto Ya no hay que tener miedo Oh no I have to let you down Sorry Chessie I love you But go away Chester No baby Never I know Never I know Sweetie It's looking pretty good Por eso no quería tomar Una coca Oh no No me gusta esa La mosca Whatever I wish Que mis papás Me regalaron todo Pero No mi cielo I don't know Me gusta Whatever I don't even know What to say Pues ojalá Ni sé como I don't even know My outro anymore O sea no es como tengo algo en especifico Pero siempre digo algo Y I forgot Super Beauty Okay I just spit